Traje una foto de mi mamá. Traje la foto de mi abuela. Yo traje a mis abuelas, mamá Charito y mi mamá Linda. La Casa Blanca instaló por tercera vez una ofrenda por el Día de Muertos, pero esta ocasión se abrió al público. Esta se colocó en el ala este de la Casa Blanca, donde se puede observar una imagen de la Virgen de Guadalupe acompañada de flores de zempasóchil y zarapes. Asimismo, se convocó al personal latino, que trabaja en la sede del gobierno para colocar fotografías de sus seres queridos fallecidos. La Casa Blanca destacó el respeto por la herencia cultural mexicana, por lo que este gesto promueve la comprensión y unidad cultural para la construcción de una sociedad diversa y armoniosa. Desde inicio de la administración del Joe Biden de religión católica, se empezó a colocar el altar de Día de Muertos, cuya tradición mexicana se ha vuelto popular en Estados Unidos debido a la comunidad migrante.